El Cactón Morono, ubicado en la provincia de Morda, Santiago, recordó sus 155 años de cantonización. Sus festividades denominadas de la solidaridad se prolongaron durante tres días con actos encaminados a la contribución y participación de los ciudadanos en beneficio de las zonas costeras del país que fueron afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 16 de abril. Qué bueno, después de solo dos años, estar haciendo lo que en esta ciudad ha esperado los últimos 20 años. Y eso, gracias al apoyo del Gobierno Nacional. El último domingo, durante la sesión solemne y conmemorativa, la municipalidad entregó una retroexcavadora y 120 mil dólares provenientes del ahorro de sus festividades a la Municipalidad del Cantón San Vicente, en la provincia de Manaví. En este rincón muy lejano a mi cantón ha habido esa decisión. Hermosas palabras, compañero alcalde, cuando usted decía que la verdadera ayuda es la que sentimos dar. En el acto de celebración, además, se firmaron varios convenios, uno de ellos con el Banco de Desarrollo del Ecuador y el municipio del Cantón Morona, que financiará por 4.8 millones de dólares la construcción de cinco subsistemas de alcantarillado, beneficiando a un 73% de la población del Cantón Morona. Y esa capacidad de endeudamiento no es más que los ingresos frente a los egresos. Y cuando este equilibrio no se da, tenemos dificultad de financiar. Ese no es el caso del municipio de Morona. El Banco de Desarrollo ha financiado más de 10 millones de dólares a la Municipalidad del Cantón Morona. Entre las obras financiadas se encuentran la construcción del nuevo terminal terrestre, sistemas de agua potable, interceptores y los estudios para el nuevo mercado central. Informo desde Morona Santiago, Robinson Rodríguez y Nunque.